¿Qué está pasando otra vez con Tomate Barraza y Vanessa López? Esta carta notarial le ha llegado a Vanessa López, esta carta firmada por el abogado de Ingrid Ernestina Mijares de Flores. Esta carta donde dice que tú le has atribuido de mala fe una conducta deshonrosa y la ha señalado como amante del señor Carlos Donato Barraza Cervellini con la finalidad de lesionar mi integridad moral, dañar mi imagen públicamente a nivel nacional, dice. Y dice que en los programas donde te has presentado, acá en Magali TV, dice, con el finalísimo objetivo de difamar y menoscabar mi reputación, recalcando que fui la amante del padre de su hija. Dice que le has causado un inmensurable daño moral, ¿no es inconmensurable daño moral? Además de diversos perjuicios económicos y pide que te rectifiques en un plazo de 24 horas. Lo raro del asunto, Vanessa, es que dice, finalmente el presidencia de cualquier comunicación se realiza con mi abogado Wilmer Eduardo Arica Alvarado. ¿Te parece raro? Ese es el abogado de tu ex, de Tomate, el padre de tu hija. Debe estar ganando bien la orquesta para pagar un abogado como Wilmer Arica, ¿no? Pero más bien debería pagarte un abogado a ti. No, todo, debería pagarme a mí él. Hasta el daño psicológico, todas las cosas que me viene haciendo. Ya, pero él le está pagando un abogado a la cantante de su orquesta. Pero ¿por qué recién ahora si eso es en mayo? ¿Qué cosa? El video que ella dice que yo le hice es en mayo. El video de que tú dijiste, esa mujer se metió cuando yo estaba embarazada con él. Estamos en septiembre. Cuando me dan la medida de restricción, o sea, ahora me llega esa carta natural. ¿A tú crees que esta es una venganza de Tomate, la respuesta, porque el Poder Judicial le ha dado medidas restrictivas a tu favor? Se ha quedado picón seguro, no lo sé, tal vez. Y bueno, yo estoy completamente segura que él tiene mucho que ver con eso. Él es el que la ha manipulado y le ha dicho, vamos a hacer esto. Carlos, no es la primera vez que le hace eso, Magali. Cuando yo estuve casada con él, él le dijo a su mamá que también me denunciara. ¿A su mamá? Sí, claro. Le dijo que me denunciara. ¿Y su mamá te denunció? Sí, me denunció por un enfrentamiento que tuvimos hace muchísimos años. Y él después me acompañó a la comisaría a querer tratar de arreglar las cosas. Y su mamá lo llamó molesto, insultándolo. Me haces denunciarla y ahora tú la acompañas. ¿Cómo quedo yo? Y también hay otra persona con la que él salió que también le metía cosas en la cabeza para que también haga algo contra mí. Y ahora le toca a ella. Por eso títere de turno. Pero también son mayorcitas de edad, ¿no? Estas mujeres. Son mayorcitas y tienen poder de discernimiento. Y tendrían que tomar una actitud madura y no dejarse llevar de la manito para hacer demandas. Pero Carlos sabe cómo manipular a las personas. Él es experto en eso. O sea, conmigo lo he hecho muchas veces. Tú has puesto esto, lo has compartido en redes sociales. Te has desfogado, has desahogado en redes sociales donde incluso has llorado por este tema. Podemos ver... Nunca mi vida me hubiera sentido tan... tan mal, tan... tan así como lo estoy ahora, de verdad. Es como que... Por ejemplo, ahorita tenía que llevar a mi hija al nido. La llevar súper tarde, la llevar súper tarde a la mañana al colegio. No podía estar así. De ansiedad, de cólera. O sea, yo ahora tengo que dejar de pagar las terapias de mi hija para pagar los abogados que él le pone a ella para querer perjudicarme a mí. O sea, yo no entiendo. Le digo, besa a tu hija. Yo nunca te prohíbo ver a tu hija. ¿Qué más quieres? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué te jode? Pero, ¿por qué llevarlo a este punto? ¿Tú crees que él está detrás de esta demanda? Sí, claro. Como te digo, ya había situaciones anteriores que lo he hecho con su mamá, con una ex saliente. Yo le he mandado las pruebas a tu producción para que escuchen la versión de esa chica también. Sí, es cierto. Ella se llama, a ver, Caroline López. Caroline. Caroline López. Y es una ex entrenadora tuya. Sí, claro. Pero yo arreglé las cosas con ella porque ella al menos sí tuvo la conciencia de pedirme disculpas. Pero ella fue tu entrenadora y luego estuvo con Tomate. Sí, sí. Pero ella como que se solidarizó conmigo porque ya sabe la clase de persona que es él, ¿no? Ya. Y ella conoce a Ingrid también. La conoce. Ella en septiembre de 2018 te atacaba. A Ernestina la conoce. Sí. Y conoce a la cantante de la orquesta. También eran amigas. Vaya. Sí. O sea, se intercambian. Bueno, yo no. O sea, conmigo fue mi esposo. Entre ellas se lo deben pelotear. Y con muchas más. Hay otro video tuyo, a ver, que pusiste en redes sociales. Como ya él ya tiene una orden de alejamiento, utiliza a la novia, a la esposa, a la mujer, como lo quieran llamar, porque ella no quiere que la llamen amante. La utiliza a ella para que me joda a mí, siendo yo la madre de su hija. Si eres tan feliz, quédate con ella, no me importa. Gran joyita que se va a llevar. Y ambos, porque son tal para cual, no me interesa. Quédate con ella, métela a la orquesta, es lo que se te dé la gana. Pero a mí ya déjame en paz. Esto ya Carlos lo ha hecho antes. Me usaba a mí para yo defenderlo y hablar mal y hacerse que se haga el pobrecito en el tiempo que yo estuve casada con él, con Danuska. Usó en ese momento a la persona que salía después, a Katherine, la que era entrenadora, para que también me perjudique a mí. O sea, a ti también te utilizó en su momento para que tú atacaras a Danuska. Atacarla, claro, porque dijo, entre mujeres es menos, ¿no? Pero si yo lo hago es como que... Claro. Entre mujeres el insulto es diferente a que él salga a insultarte. Exacto. Y así hace, termina con una, con la otra. ¿Y tú lo obedeciste en aquella época también? Pero no, no, no hable mal de Danuska. Nunca he hablado mal de Danuska porque a mí Danuska nunca me ha hecho nada. Yo nunca me he metido en su relación ni nada. Yo lo conocí a Carlos muchísimo tiempo después. En ese momento, lo que él le pidiera era ver a su hija mayor. Pero yo me metí en eso, cosa que no debía haberme metido, pero jamás hablar mal de ella, no. No hice lo que él me dijo que hiciera. Ya, esta chica es Caroline López. Que estuvo en un romance con Tomate Barrazo en algún tiempo. Sí, salieron todos. Ella esto te manda, este audio de apoyo y te cuenta que hizo lo mismo. Él me hace la camita al presentarme contigo, armar todo, ¿no? Ponerme en tu contra, hablar barbaridad de estudias. Aparte también de manipularme, ¿no? Porque desde un inicio siempre fue así. Me acuerdo que también Carlos en alguna oportunidad me dijo, oye, pero si quieres te pongo te pongo techos, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije que no. Y fue ahí donde Ingrid me dijo, pero no seas tonta, chama. Aprovecha, aprovecha. Es lo que le decía la venezolana. Que quiere poner las tetas. Entonces es que lo hubiese propuesto a ella en una celosidad, ¿no? Vaya, o sea, él le gusta ponerle los pechos a sus enamoradas de turno. A Ernestina tiene que arreglarla un poco, pues no, no le da vergüenza, no sé, porque tiene que tunearla. Pero haga lo que haga, lo de adentro no puedes ni cambiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con esta carta notarial? ¿La vas a responder? ¿Te vas a rectificar? Mira, Magalí, ese dinero para utilizarlo en ella, yo prefiero retractarme, ya, dar del gusto, este, quitarle el adjetivo de amante, pero... Es que es algo que tú no puedes probar. Mejor dicho. Yo te mando unas fotos a la producción también. Y dime si esas fotos son de amigos. Pero esas fotos no prueban, no prueban mucho. A ver, pónme esas fotos. Esas fotos son de un beso en el cachete, o sea, no es que... ¿Tú te besas así con tus amigos? No, no me besas. ¿Has en la casa de la mamá de él? ¿Has en la casa de la mamá de él? Sí, pero él puede decir, yo llevé a una amiga a la casa de mi mamá. Pero bueno. Tú sabes, o sea, mientras... Voy a retractar, pero el papel... Claro. Además, no tiene fecha, o sea, no sabes en qué fecha fue. Y tú has dicho que ella fue tu amante de Carlos cuando tú estabas embarazada. Y eso, y eso era cuando salían todos juntos, ella tenía esposo. Sí. Eran amigos todos. Ahora son hermanos. Como ella es cristiana, pues son hermanos, ¿no? Ah, bueno. Claro, hermanos de un miembro de una iglesia. Bueno, pero dime, tú en esa época, cuando estabas embarazada, ¿tú cómo es que piensas, sabes... Por el teléfono. Por el teléfono celular de tomate. ¿Cómo por el teléfono? Sí, pero ya he conversado con muchas personas hoy, con muchas, muchas personas muy... O sea, que lo que me han dicho, sé que es realmente cierto, ¿no? Confirmo más mi teoría y todo. ¿Tú le preguntas a él por qué terminó con ella o ella por qué terminó con él hace poco? Es por eso. ¿Él le puso los cachos a ella? Sí. Con una de sus mujeres amigas. ¿De ella? Claro, porque ella se enteró que él amobló la casa, que le puso el televisor, que le puso todo y ya... Anda. Sí. Pero, Dumbo, si te vas a juicio, tú podrías presentar... Pero lo que yo no entiendo es que conmigo es hacer pobrecito. Si no, dice que no tiene plata, que me van a botar de la radio, que los barrasan no son los mismos. ¿Cómo me dijiste que le había puesto los... ¿Le había mandado, no dijiste acá que le había mandado a ponerse los pechos también a la venezolana? Por canje, no creo, porque seguidores ella no creo que tenga. ¿Pero no te dijo que le cobres? Ah, sí, me dijo que le cobrara. Sí. Lo que pasa es que también todo esto pasó porque él se enteró que venía un ex, por así decirlo, de Estados Unidos, que una vez se comunicó acá en el canal hace muchísimo tiempo. Él vino, me vio en historias con él y me llamó como que molesto porque se enteró de eso. O sea, que él ve tus historias. Y me dijo, te voy a dar donde más te duele. ¿Y dónde te duele más? Me asumo que pensará que es por ella, por Ernestina. Ya. Ya no sé ni cómo llamarla ya. ¿Tenemos otro audio? A ver. Yo lo único que quiero es que tú estés tranquila y si yo tengo la posibilidad de ayudarte en el proceso que estás pasando, cuenta conmigo. Al menos ella me parece una persona, o sea, bien, ¿me entiendes? Ya, ella te va a apoyar. Reconoció su error, o sea, sabe cómo es Carlos. Pero dime, ustedes, para que tengan esa relación, a decir, tipo amor-odio, ¿es porque finalmente no terminan la relación definitivamente? Es que Carlos, creo que era el tiempo que estuvo separado de Ernestina. Te estuvo empezó a tirar maíz a ti. Claro, sí, sí. Ya, y ustedes... Me llamaba constantemente mareado. No, no, no me ilusioné porque yo sé ya cómo es Carlos, pero de hecho que sí me da la nostalgia, me recordaba cuando estábamos bien. ¿Durmieron juntos? La bebé. Sí. ¿En ese tiempo? Sí. ¿Hace más o menos cuánto tiempo? En julio. ¿En julio? O sea, te volviste a tropezar con la misma piedra. No, pero estaba mi hija ahí, ojo, estaba mi hija ahí, estaba mi hija ahí. O sea, fue un momento, por eso yo me molesté, porque yo le dije... Pero me dijeron que te celebraron, él se te celebró tu cumpleaños. Claro, por eso, sí, me celebraron mi cumpleaños, me dio la torta. O sea, mis amigas no están en ese plan de estar grabando. ¿Qué cosa buscaba él? ¿Volver contigo? Para pedirme un hijo. ¿Qué? ¿Eso qué significa? Para pedirse un hijo, te pidió un hijo. Inclusive yo tenía un ex chico con el que yo salía, durante pandemia, cuando él y yo terminamos, y él hace poquito le hizo todo un problema en la radio, porque no quería entrevistarlo, porque él está haciendo música, está haciendo esta, y él no quiso entrevistarlo, y le mentó a la madre. Es más, creo que hasta lo sancionaron de la radio, ¿sí? Lo sancionaron, le han puesto tarjeta amarilla ahí en la radio por eso. Claro, tiene que controlar sus impulsos, es un hombre que no controla sus impulsos. Entonces, ¿por qué se metería con un chico con el que yo he salido en algún momento, si él y yo ya no tenemos nada? ¿Por qué? Eso fue en julio. En julio, en julio tú tuviste ese acercamiento con él y todo. Claro, pero de ese chico se fue muy loco. Y él te pidió, él así te dijo, vamos a tener otro bebé. Sí, claro, él me buscaba totalmente ebrio y mareado, y me llamaba, y se iba a la puerta de mi casa. Hasta Jan, en ese tiempo, ha visto las llamadas y todos los mensajes que él me llamaba a las 5 o 6 de la mañana. ¿El chico con el que salías? No, de esa. ¿Jan de esa? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, él es testigo de todo eso también. Yo no miento, te lo juro, Magal. Él estaba ahí, ahí, ahí. Porque él lo ha negado cuando le hemos preguntado, es cierto que tú la buscas. Así como la niega ella. Sí, pues la niega. Él va a negar todo. Él es así. Entonces, sí te buscó. Entonces, todavía hay algo en él que lo acerca a ti, luego lo aleja, y cuando no te puede tener, es que comienza con todos estos. Por eso es que ese día, de repente, fue a tu casa como un patán. Claro, porque es como que hay cosas que ya les da derecho a querer reclamarme. Yo creo que más que todo fue eso, ¿no? Sí, yo también tengo parte de culpa por darle pie, de repente, por escucharlo. Y a reclamarte de una manera tan agresiva. Sí, porque él no solamente está con esa chica, está con muchísimas más. Es mujeriego compulsivo. Re contra mujeriego. Ya tiene 50 años casi, ya no cambia. Sí, pero hay gente que nunca va a cambiar, nunca va a madurar. Sí, por eso te digo, él ya no cambia. Pero yo digo, sí, ok, ya está, yo le doy a mi hija, no tiene problema con eso, cumple con la pensión, ya, ¿para qué mandar eso a hacer su payasada? Si queda peor de lo que ya está. Sí, realmente, porque esto es una forma de agresión también. Exacto, es que ya no lo puede hacer él. Puede tener muchas cosas contra ti, lo que quiera hacer, pero él es la madre de su hija. Y a la madre de su hija no la vas a estar empapelando con demandas. Y peor si él sabe la verdad, si los dos saben la verdad, es como que peor, ¿me entiendes? Sí, pero hay hombres que van a negar un hecho hasta fiscalía. Yo me voy a rectificar porque yo no quiero tener papeles con nadie, yo prefiero usar ese plata en mis hijos, en irme de viaje, en comprarme ropa, en vestirme bien y ya, o sea, normal. Si ella dice que no es la madre, ya, pues no es la madre, ya, no es la madre. Ahí lo dejaremos. Ya, después cuando ella esté sentada aquí por agresión física o psicológica, como en la camioneta, voy a estar con mi canchita esperando y mirando con el programa. ¿Qué camioneta? ¿Qué incidente con la camioneta? Ellos saben. Él es agresivo, ¿verdad? Y no ha cambiado, aunque él dice que va a cambiar, que cambia, que sigue tranquilo. No, ella también la agrede. Sí. Y de fuentes muy, muy cercanas. ¿Pero de agresión verbal o agresión física? Los dos, los dos. Yo sé que le decía que tenía... Toma mucho, toma mucho, tomate. Yo le he insultado, le decía que tenía el sobaco negro, que le faltaba un diente, que era una gorda con la barriga fofa. Así la agresión. Oye, pero eso es maltrato emocional. Ya, pero ese es un problema de ellos. Por mí que ellos que se maten. A mí que no me moleste. Bueno, tú quieres garantías ya. Él no se va a poder hacer carmenes. A mí que no me moleste. Que agradezca más bien que igual se la estoy dando a mi hija, se la estoy dando. Y normal. Mariano también se comunicaron con Mariano. Sí, Mariano Iglesias, que fue el chico con el que tú saliste, con todo el episodio que tuvo con Tomate Barrasa en la radio. Hola, Mariano, ¿qué tal? Te saluda Priscila Mateo, reportera de Magali TV. Es que nos ha llegado una información. Tuviste un intercambio de palabras, no sé si física exactamente, con Tomate Barrasa. Por Vanessa López. Ok, sí, o sea, yo fui a la radio a promocionar un tema y él me vio fuera de la cabina y salió un poco efusivo, ¿no? Y se lo agarró conmigo. Sí me dijo, ¿qué haces acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Hubieron un par de amenazas ahí, pero decidí no responderle. Mira, felizmente no se acercó mucho a mí. Yo creo que si se hubiese acercado mucho a mí, sí me hubiera golpeado. Yo traté en ese momento de mantener la calma, de no ponerme a la altura de este señor. Lo tranquilizaron. Bueno, yo también pasé a ubicarme en otra zona. Pero tú has salido con Vanessa en pandemia. Sí, imagínate. Casi dos años y medio, imagínate. O sea, este fue el chivolo del que hablabas en la casa de Magalí, ¿no? Sí, pero él es un lindo chico, olvídate, él es un chico de familia, todo bien con él, él jamás se va a poner a la altura de un tipo como Tomate. Puede ser su nieto. Si está todo abuelo, él, ¿cómo se va a poner a nivel niño? Pero eso de ir a pechar a un ex. Pero eso es lo que yo te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si ni siquiera fue en su momento. ¿Por qué no tiene ningún derecho sobre ti? Sí, ustedes ya están separados, divorciados. Mira, Magalí, yo una vez me encontré en el mercado de Magdalena con Fiona. ¿Quién es Fiona? Ah, perdón, Ernestina. ¿Ernestina no era Ingrid? Es que sí, yo no me he mandado el cantante. Esa es la cantante. Sí, es que es igual. Bueno, ya. Y yo no le dije nada, a mí no me importó, la vi, la miré y... Cero, o sea, nada que ver. Sus tipos de mujer son bien disímiles, ¿no? No, yo creo que van por ahí. Bueno, sí, vas a su pasado también, estás dando cuenta, sus gustos. Bueno, pero la cosa que también tú ya no le vuelvas, aunque él te tire maíz. No, yo no creo que me hable. Ya no, que te hable bonito y todo. Es más, yo he hablado con él hasta hoy en la mañana por el tema de la carta notarial. Hablé con él hasta hoy en la mañana. ¿Has hablado con él por eso? Sí, porque yo sí le arreglamé. ¿Y qué le ha dicho? ¿Que le retira, que te retire esto? Que la retire, que deja de payasar. Y me dice, o sea, no tiene para pagar, lloras para pagar una empleada de 200 soles, como si tienes dinero para hacer ese tipo de cosas, para moblar casas. O sea, no sé, le digo, o sea, ¿qué está pasando? Y me dice, no, que te ibas a ir con tu ex de Estados Unidos. O sea, me meto a otra cosa. Y dije, pero ¿para qué lo metes? Y qué terrible, debería de bajar su intensidad. Sí, claro. Porque acá en la medida de restricción le dicen que tiene que ir obligatoriamente un psicólogo. Pero por eso la utiliza ella. Pero tiene que ir un psicólogo y hacer terapia, hacer control de la ira. Carlos, yo no cambio ni con ninguna terapia. Porque te imaginas el ejemplo que... No va a cambiar, no va a cambiar. Pero debería hacerlo por su hija. Porque te imaginas el ejemplo que le está dando esa pobre niña. Esa pobre niña va a pensar que es normal que el papá grite, que el papá golpee la puerta, que el papá entre a su casa y que después la esté besuqueando a ella. No, imagínate. Yo le he dicho a mi hija, al papá no se le da beso en la boca. Si tu papá se cambia en tu cara, si se pone desnudo en tu cara, porque no me gusta que haga eso, tú te vas a otro cuarto, te vas con tu abuela. Yo no quiero nada de esas cosas. Ningún acercamiento con esa tipa, nada. Emiliana va a seguir yendo con su papá, visitando a su familia paterna, pero con esa mujer, nada. Yo no quiero saber nada de Fiona. De Ernestina. De Fiona. Viene a rectificarse y dice... Pero Fiona no me puede denunciar, por Fiona. Ah, de veras, estás patetada por Disney. Sí, pues claro. Ay, Dios mío. Que me dé paz nomás, ya. Ya estás viejo para eso, en serio, ya. Ya estás viejo, ya dedícate. Si es feliz, no estaría diciendo este tipo de cosas. Si los dos son infelices... Cuando una persona se enamora ya de otra persona, realmente. Ya olvidas el pasado. Yo que ella le diría, ya olvídate y supérala. Ya, supéralo. Obviamente no va a poder, ¿no? Pero tiene que ser un esfuerzo. Bueno, Vanessa. Ojalá que esto se solucione. De verdad, Tomate, piénsalo bien. Deja de hacer tonterías. Todo el mundo se da cuenta de lo que hace. Es que de verdad. Es muy evidente. Esto es agresión también. Esa es otra forma de agredir a la mamá de tu hija. No puedes agredir a la mamá de tu hija. Un poquito más de respeto y de consideración. Yo me rectifiqué, por si acaso. Tú nunca has sido nada. Eres la cantante nomás. Ya cuando te firme, ya ahí. Ya cuando la oficialice, ya ahí. Pues ya. Y ahí ni modo. Ya, pues. Es que se va a quemar. Pero bueno, ya está. Tú también hablas como picona. Ah, yo sí soy picona. Yo sí soy picona. Yo normal. Pero yo no me estoy... Ay, por el siguiente, por favor. Yo he llorado y vivía de impotencia, de cólera. Porque yo nunca en mi vida... Yo no lloraba ni cuando me he separado, ¿ah? O sea, te lo juro, nunca. Y ahora has llorado. De cólera. Porque yo estaba con mi hija listándole, haciendo sus loncheritas, sus cosas. Y te llevó la carta. Sí, que mi hijo me entregue la carta, mi hijo mayor. Y que mi hijo todavía le tiene, entre comillas, un tipo de consideración, ¿no? O sea... Qué faltoso, realmente. Sí, estabas reguetoneando. Te hemos visto ahí. Sí, pero sola. Ya te atraparemos. De verdad. Bueno, fuera, bueno, fuera. Para que me atrapen, pero sola. Gracias, Val. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un consejo para ustedes.